Y además, el juego tiene el FIFA, yo lo jugué en la época del FIFA 97, FIFA 98, de SEGA, qué sé yo. Después lo dejé jugar mucho tiempo, empecé a jugar PES. ¿Sea Genesis? Sí, sea Genesis. Uy, esa SEA Genesis me encantaba. Gran consola. Me hizo muy feliz. Ahí arranca el FIFA, el primer FIFA del 94 en SEGA Genesis. Me hizo muy feliz esa consola del SEGA. De hecho, es mi consola favorita hasta que tuve la Play 2, porque yo no tuve Play 1. Yo siempre estaba una consola detrás de la que estaba de moda. Si estaba la 3, yo tenía la Play 2 y así. Pero la 1 no la tuve. Yo hice salto de SEGA Genesis a Play 2. Ponen un pianito, ponen un pianito para que llore. ¿Estás hablando de la novia o de una consola? ¿Emilio, para tu primera consola? El Coleco Vision. Coleco Vision. Eso funcionaba a carbón de leña. Sí, sí, sí. Yo no sé ni de qué están hablando. ¿Pong? ¿Pong? No, Pong es anterior. Claro. El Coleco puede tener Donkey Kong. Sí, jugadas. Ese tipo de juegos, Pitfall de esa época. Es una etapa que murió del videojuego. El videojuego se reinventa a través del Super Mario. El Super Mario reinventa las nociones de videojuegos como conocemos hoy en día. Por eso Super Mario sí existe y los demás no. ¿Qué te pareció la película? Pixels, ¿la viste? Muy buena. ¿La de Adam Sandler? ¿Te gustó? Está divertida. Para irse diciendo que no. Si te decía no, no le digo. Una pregunta que quería saber. Como medio en un café solo. Si tuviera que hacer top 5 de consolas. Uh, está bueno eso. 5, no sé si las tuyas favoritas o 5 que vos creés que marcaron un poco el caminito. Si esa es una pregunta que yo me tomo en serio de verdad, te cuento que yo hice una liga para averiguar el orden total de esto que llevó 4 años a varias transmisiones por hora, centenares de programas para llegar porque establecí un sistema para comparar esto de verdad. Perfecto. Sí, pasándose en los aspectos principales, en la comparativa de eso que es un aspecto técnico, un aspecto social, un aspecto con el catálogo y todas las categorías, gráficos, sonido, joysticks, el punto social. Qué tanto multijugador tenía la máquina, si tiene extras, si tenía accesibilidad de software distinto, si tenía autos, aparatos, todo, todo y todo. Juego de autos, juego de fútbol, juego de terror, juego de tiros, bla, bla, bla. Todo esto lo gana el PlayStation 2. PlayStation 2, gran, gran consola. PlayStation 2 es campeona. Lo otro, en realidad, es segunda del PlayStation 4. Pero lo dijiste como si no hubieras querido que ganara PlayStation 2. El PlayStation 2 no tiene el mejor top 5 de la historia. Y la verdad es que tiene mucho también de popularidad detrás. Ahora, mi sistema es indiscutible. Por ejemplo, yo compré un PlayStation 2 en octubre del 2004 por primera vez. O sea, máquinas funcionan. Entonces se la aguanta. Es parte de los aspectos técnicos. Y además, para... Me dio de comer 10 años. Era económica. Yo tenía... Tuve comercio. Claro. En los juegos. Claro. Me gustaría preguntarte algunas cosas de tu época. Tengo un dato. Tengo un dato de la Play 2. Pero para... Era económica. Hoy un juego vale una fortuna. O sea, vale muy caro un juego. O sea, encima el FIFA es el mismo juego todos los años. Dejen de afanarnos. Por favor, te lo piden. ¿Para cuánto sale? Yo no sé cuánto sale. ¿Cuánto sale? Yo igual tengo el... El juego vale 100 mil pesos. Claro. El juego solo. Debe... Sin la máquina. La máquina vale... Pero claro. O sea, 100 lucas que invertí, pero jugás 7 meses y ya te ponen el FIFA nuevo. Claro. Y también pagás 100 lucas de nuevo. Yo estoy pagando el EAFC Pass. Que me están... O sea, lo pago por mes. En lugar de pagar el juego entero. ¿Lo sacaste en 12 cuotas? Yo me miento a mí mismo y digo, no, bueno, el día que me aburra, porque el juego claramente lo están haciendo muy mal. Este último para mí fue de los peores en cuanto a la curva del juego. O sea, al mes ya podías tener un equipazo. La idea es que, obviamente, mientras va avanzando el año, vos puedas ir mejorando tu equipo. Yo juego online sin tener que, digamos, que tenga... No, en este caso fue... Arrancó en octubre y hizo tac. En diciembre ya todos tenían un equipazo. Errores del juego que te podías sacar a Messi, digamos. Y encima vos ponías 100 lucitas. Y no, yo pagaba, lo pagaba por Messi. Entonces yo me miento a mí mismo diciendo, bueno, cuando me aburra, lo dejo de pagar. Entonces no lo gatillo todo completo. Cosa que nunca pasa. Nunca va a pasar. No, es una mentira para vos. Pero, bueno, no sé, me miento a mí mismo. Play 2, escuchate este dato rapidito. No me había pasado nunca en la vida. Después de la Play 1, viene la Play 2. Yo tenía la Play 1, quería la Play 2. Económicamente no estábamos bien como para comprar la Play 2 en casa. Y yo haciendo fuerza, 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 a los tres meses junté plata, compré una Play 2 usada. Que dejé la grandota, ¿te acordás que había una Slim y una grandota? La fat. Esa es la que tengo yo. Claro, la grandota. Va, va como loco. La compro, usada, todo, no sé qué, chocho, mal, chocho, mal. Una noche, jugó, al otro día, encomienda en la puerta de mi casa. Llegó de Israel, una fan me mandó la Play 2 Slim. No. Me estás cargando. Te lo juro, pero por mi mamá. Porteado. Nueva. Porteado. Nueva, una Slim. ¿Que vos habías puesto que querías una Play que no tenías? No sé bien cómo fue. Cuestión, me costó dos meses comprármela. Me la compré una usadita. Al otro día me llega una encomienda de Israel, de una fan. Bueno, pero es un regalo del siglo. Lo que le pasó. No, lo que le pasó. Tenías las dos. ¿Y qué hiciste? Yo pensé que era un remate. ¿Sabés qué hice? Claro, en ese momento no había redes sociales. Yo estaba floricienta ahí, estaba pegado, pegado. Vendí la Play usada, la que había comprado hace poquito, pues la necesitaba. Y la firmé con Liqui Paper. Y la vendí un poquito más cara con la firma de Liqui Paper. Lo más rata que he visto en mi vida. ¡Bueno! Ese fue el pegar de un tipo que hace canje. Chicos, mañana en todos los portales esto. Es que estaba morrando para la casa. ¿Sabemos quién te lo compró para pedirle disculpas? No, no. No me acuerdo quién me lo compró. Pero lo vendimos con la firma con Liqui Paper, me acuerdo. Yo estoy viendo el International Superstar Soccer, que fue el juego de fútbol que probablemente más jugué. Y encima jugaba con esa selección que le quería. Este es el inicio de todo. Sí, este era un juego. Además tenía camisetas, la podías personalizar la canceta. Es la versión que se da Genesis Super Nintendo. Hermoso. Emilio, ¿pues hiciste top 1 o la Play 2? En realidad es un tema. Segundo toda la investigación que hiciste. Claro, eso es lo que digo también. Después de tanto esfuerzo, es algo que puede responder cualquiera. Play 4. Cuatro años de investigación. Para que se la Play 2. Para que se la Play 2 y listo. Quisiste ser en Enrique Edrish de los videojuegos. Claro, no. Lo puede justificar. Igual el partido final, porque se hace un partido. Sí, sí. Sí, se ponen termómetros y se hace un poco de votación y conversación. No es todo votación. No se puede todo votación. Entonces, el partido final contra el Play 4 fue muy parejo. Hubo 10 puntos de diferencia. El PlayStation 4 es un fierrazo que va a tener el reconocimiento que le corresponda en unos años más. Claro. Cuando los que hoy son chicos tengan voz. Los que hoy tienen ocho, tengan veinte, van a decir, ¿cómo jugamos el Fortnite? ¿Está cortado? Eso no fue, ahora son giladas. Claro, claro. Y el tema de la evolución de los videojuegos. Yo siento que estamos como en una... Esto que decía vos, estamos un poco como estancados, ¿no? Digamos, sí hubo un juego que rompió todo como Fortnite durante varios años, que dominó mucho. No inventa nada. Durante la pandemia fue la Among Us que tuvo como un... ¡Oh, qué divertido la Among Us, boludo! Pero hoy tengo la sensación, yo que en un momento me hincho del FIFA porque la paso mal, porque puteo, porque sigo pegándole piña a la mesa, pese a ser un boludo de casi 40 años. Digo, quiero jugar otra cosa. Y no encuentro cosas que me gusten a mí. Y hoy hay más variedad que nunca, si se quiere, en cuanto a... Hay juego de todo, digamos, ¿no? Pero digo, me está faltando ese juego que me den ganas de jugarlo. ¿Eso tiene que ver con una cuestión personal? ¿O vos notás que hay algo así como en general... ...de que está en baja, si se quiere? O estamos esperando algo que sea superado para lo que viene. Lo que ocurre es que si se espera de lo nuevo, los juegos están. Si vos estás jugando solo ese juego, ¿sí? Es cuestión de ver y encontrar de vuelta qué es lo que te gustó. Yo cuando la gente me recomienda hacer un juego, lo empiezo a interrogar. Sí. Para ver dónde fue, qué le gustó y qué le gustó. Entonces yo lo puedo trasladar dónde tendría que seguir la línea de evolución de aquello que le gustó. Seguí tu consejo y me compré Batman, el Arkham. ¿Azailu? Sí. ¿Y? Y me gusta. ¿Lo estás jugando? Sí, ahora tengo poco tiempo, pero me gusta. No lo largues mucho porque no vuelves más. Claro, lo que pasa es que son juegos de... ¿Hasta dónde llegaste? De mucho tiempo. No, 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 hice un poco. Lo bajé, lo jugué un poco. Me gustó, me gustó, pero también son juegos que te llevan tiempo. Pero tuve un arranque. Sí, el arranque está tremendo. Yo solo jugué un juego que es el God of War y me llevó muchísimo. ¿Vas a este God of War? Sí. Muy bien. Hasta Matabas Zeus. ¿En qué máquina? En una Play... Ah, mataste a Zeus. ¿God of War 2? ¿Jugaste en PlayStation 2? Sí. Ah, muy bien. Pero me llevó... Me mejor. O sea, me acuerdo que íbamos a alquilar el juego. Emilio, te tiran de eso y te conquistan. Con eso ya te... Me sorprende, me sorprende, me sorprende. Me sorprende, me sorprende, me sorprende. Sí, 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 claro. Epa. Pero me acuerdo que iba a alquilarlo y no llegaba a terminarlo. Entonces tenías que devolverlos. Y era fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana. Y yo no sé si sigue ocurriendo. Igual había que poner a la Memoricar. ¿Cómo? Había que poner a la Memoricar. ¡Oh, la Memoricar! Usted me bloqueaste un recuerdo tremendo. La Memoricar. Tenía las dos. Los Power eran peor que la Memoricar. Bueno, eso que calculan la edad cuando decís. Sí, sí, sí. El Power era terrible. El Power es anterior, después de ir a la Memoricar en la Play 1. Claro, yo arranqué en Memoricar. Pero mucha gente, por ser jovencito, porque no sabían esto, jugaban sin la Memoricar. Sí. Y dejaban la máquina prendida de repente. Para no perder. ¡Claro! Para no perder el avance. No, no, era tremendo cuando llegabas a un lugar y veías en la Memoricar, querías guardar y tenías que eliminar otras cosas. Y decís, ay, no, boludo, pero necesito guardar esto. Y eliminabas algo y decías, no, lo perdí. Lo que pasa es hoy día. Claro, Memoricar 10 mega tenía. Lo que pasa con las instalaciones, no con la instalación. O sea, no, por eso las PlayStation son preciosas, cada vez más lindas. La 4 y la 5 ya está, viste. Uno dice, no, pero es mejor la nostalgia, la nostalgia y llegas, viste. Te fijás en PlayStation 2, viste, en realidad tiene joystick con cable, pasa un perro, te arruina la vida. ¿Entendés? La máquina no se ve en alta definición de WhatsApp, está HD, se lo matás a una abuelita y te dice, ¿por qué se ve tan feo, está PlayStation 2? No, me entendés, o sea, va en un televisor de tubo, no entra, no podés ver esto, no entra a YouTube. Y hoy, ¿sí cuándo? Es algo antiguo ya. Lo del monitor de tubo es tremendo, yo cuando arranqué a jugar torneos de counter, se jugaba monitor de tubo porque en la resolución 640x480 lo podía llegar a 120 Hz. Ok. Era... Y la onda era más Hz para que vaya más rápido. Claro, los juegos FPS con más Hz corren mucho más rápido, viste, y era una locura, y de golpe un pibe quería usar un LED y claro... Así que fuiste profesional del counter. Sí, sí, jugué en un montón de equipos. De hecho, viajé con el counter todo. Ah, impresionante. No, no, soy... Impresionante. ¿Qué onda? ¿Buen compañero de viajes el counter? Hay un montón de gente que dice, mirá cómo roba todo con esto. Un montón de gente. No, no. No te puedes imaginar. No, te lo puedo decir mi novia que está ahí, que soy un... Escucha. Y, ¿qué te iba a decir? Y si tuvieras que armar un top 3 de personajes de videojuegos. ¡Uuuh! O sea... No es fácil, es top 3. Hay uno que está en el top 3, me parece que lo nombraste. Que es Mario. Y Mario, me parece que... O no. No, no, es top, es líder. Es el líder, es el uno. Están organizando, le digo, a ver muchachos, párense acá, fíjense, a ver, son los mejores. Mario armar el top. Mario juega, Mario juega. Mario armar el top 3. Mario lleva la vida. No, es Don Julio. Sí, sí. Todo pasa, Tiene el anillo. Claro, una cosa así. Todo pasa. Y Sonic. Y Sonic. Sonic. Sonic es grande. Sí, Sonic, sí. En diciembre del 2022, el álbum más vendido de la Argentina, obviamente, fue el del Mundial. El segundo fue el de Sonic. Mirá vos. Tremendo, igual que Sonic sobrevivía, pese al álbum del Mundial. Tiene tres películas, con Jim Carrey. Y por lo que ha logrado, por la individualidad, en realidad, el orden de antigüedad de ser icónica, generacional y que tener todavía existencia, es Lara Croft. Qué güey. Ah, ese también lo jugué. Tom Ryder. Tom Ryder. Tom Ryder, buenísimo. Ah, ese es bueno. Pará, y el Crash, ¿no? No. Hijo, top 3. Top 3. ¿Vos querés armar un equipo de fútbol? No, entra para mí en top 20 el Crash. ¿Qué? ¿Cómo no, boludo? Para mí no es top 20. No, pará, en tu época, hermano, el Crash, el de los autitos, dejaba la caja de TNT. El Crash Bandicoot. Para mí no entra top 20. El del Lobo. ¿Me estás cargando? Top 5 seguro. Para mí créditos estantes. Votas en pedro. Bueno, a ver, sigamos, sigamos, quiero ver qué mejores que Crash van a decir, a ver, porque, a ver, top 20, poneme 19 antes que Crash. Los líderes generacionales son Pac-Man. Claro. Según la generación. Bueno, según la generación. La película de Pixar, ¿cómo termina? Con el Pac-Man, claro, el Pac-Man, el Pac-Man es el malo de la película. Alerta, spoiler. Gran película. Mario, la tercera generación, la cuarta es Sonic, la quinta es Lara Croft, la sexta es Kratos. Sin lugar a dudas. Listo. Te lo dijo ella, ya está. Yo hice un mundial de personajes. La séptima es Nathan Drake. Ah, ese no lo tengo. Uncharted. Uncharted. Tremendo videojuego. Ya se transformó en película. Hay cosas que hay que hacer. ¿Dónde está la película de Crash? No, no, obvio. Uy, tirá la balácula. Qué guacho, me cagó. ¿Verdad? Me cagaste, pero a mí me encantaba. Pará, Scorpion y Sub-Zero lo tenés que meter. Scorpion, Sub-Zero, Ryu. Uh, con la patada con el L1. La patada del triple L1 y tiraba. No puedo, no meto de R2. Encantado. Crash igual es el tercer grande de la plataforma, que no es poco. Bueno, bien. Está muy bien. El juego de la carrera era épico. A mí me encantaba jugar ese jueguito. Crash Team Racing es una versión de PlayStation de lo que todos conocemos como Mario Kart. Claro, claro. Es muy bueno igual y siguen las discusiones hasta estos días. Lo que pasa es que la discusión se quedó en esa época. Es como el Boca de Bianchi, una cosa así. Un Tommy Bersetti lo tenía que poner, del Vice City, ¿o no? No sé si le da para Top. ¿Qué te da para el Vice City? Parece que puede ser porque tiene más presencia, pero el Negro Carders es el Negro Carders. Bueno, pará, yo hice un mundial, porque durante la patria se me dio por hacer varios mundiales. ¿Estabas al pedo? De hecho, no, sí, como todo. Uno de los mundiales que hice, el primero fue de máscaras en base al barbijo. ¡Uy, qué al pedo! Y fue la mejor máscara. ¡Máscara! ¿Algo más gionio o no se te ocurrió? Ustedes que estaban haciendo en la pandemia. Yo hice dos cosas, me agarré con dos veces y hice un mundial. Hacé varios mundiales. No te calenté. Uno de los mejores máscaras que ganó la máscara Scorpion, me sorprendió. Ah, me acuerdo, es verdad, me acuerdo. Y además hice el de personajes de videojuegos y Carl Johnson fue el ganador. El personaje exactamente, el de GTA fue el ganador del mundial. ¿Y te acordás la final? No me acuerdo cuando alguien fue a la final. Es más, no sé si había mucho fanatismo por Scorpion y no sé si no llegó Scorpion al final. La gente estaba loca con Scorpion. No, la gente con Scorpion lo que es. Sí, sí, se estaban totalmente locos. Con esa voz debes decir muy bien el EA Sport. El EA Sport. It's in the game. Muy bien. ¿Viste? Claro, es la voz. Eso sí marcó.